Música Ahora quiero que suene la manda, suene la cumbia de la paz, cumbia campanera y la piragua, con la ronda Bogotá. Suena cumbia sobre ríos, suena baila en la cumbia poder, que todos los sonideros suenen barrio bravo en mi Monterrey. Que todos los sonideros suenen barrio bravo en mi Monterrey. Celso Piña, el fenómeno musical, el disco Mundo Colombia publicó, con Julieta Vénega consagró su estilo original. Ahora le vine a tocar y a cantar, esta melodía con el corazón, al cacique la campana con honor y su ronda Bogotá. Ay, Celso Piña, siempre seré el más grande de la cumbia, Colombo mexicana. Ay, Celso Piña, siempre seré el más grande de la cumbia, Colombo mexicana. Y por eso las canciones que hiciste con el alma, siempre vivirá que en los corazones de toda tu raza. En el puente del Papa, Caminitos del Valle, en 039, Alejandro Puñiz y Norma Guadalupe. Celso Piña, el más grande. De Colombia, vengo a rendirle un homenaje, al rebelde de la acordeón. Celso Piña es el más grande, él nació en Nuevo Repueblo, al sur de Monterrey. Y desde chavo le gustaba la cumbia callera, tenía talento el buey. Y desde chavo le gustaba la cumbia callera, tenía talento el buey. Su padre le regaló un acordeón, y la historia se comienza a contar. Con sus hermanitos conformó la ronda Bogotá. Sus canciones comenzaron a sonar, en Colombia, México y Nueva York. A Gabriel García Márquez del Umbrón, con su acordeón sin igual. Ay, Celso Piña, siempre seré el más grande. De la cumbia, Colombo mexicana. Ay, Celso Piña, siempre seré el más grande. De la cumbia, Colombo mexicana. Y por eso las canciones, que hiciste con el alma. Siempre vivirá que en los corazones, de toda tu raza. Siempre vivirá que en los corazones, de toda tu raza. Vive y vete un amor eterno. Vágane, cuídeme mucho, a Franklin. Carlitos de la Garza, y Doña Carmina, sabrosa. Luciana Duque Trigueros, la consentida. Ahora quiero que suene la manda, suene la cumbia de la paz. Cumbia campanera y la piragua, con la ronda Bogotá. Suena cumbia sobre ríos, suena, baile la cumbia poder. Que todos los sonideros, suenen barrio bravo, en mi Monterrey. Que todos los sonideros, suenen barrio bravo, en mi Monterrey. Se su piña, el fenómeno musical. El discómodo... Tonche Life, Tonche Life, presenta Locuras Vallenatas. Un programa que está rompiendo las redes sociales. Locuras Vallenatas. Así es, Locuras Vallenatas a partir de todos los martes, 10.30 de la noche. Locuras Vallenatas. Locuras Vallenatas, con Yunguía Rivera y el payaso Rividi. Prepárate porque estamos a punto de dar inicio. Locuras Vallenatas. Iniciamos. Locuras Vallenatas, con Yunguía Rivera y el payaso Rividi. Locuras Vallenatas. Västa Iniciamos. Locología Vallenata. Y hay luz de cumbiamba. Informando cercanos a los bailadores. Diva un espermente revisa. Que de madrugada. porque ves tambores. Yo meto al enero. De bailar la cumbiamba, de la tradición De un folclor alegre que le da luz y belleza A mi tierra colombiana, de la cumbiamba Con la canta porque le hace dar la sensación de bailar la cumbiamba Vamos a bailar la cumbia, cumbia colombiana Vamos a gozarla, la cumbia colombiana Vamos a bailar la cumbia, cumbia colombiana Vamos a gozarla, la cumbia colombiana Nueva ley Jesús De mi tierra colombiana Y el sabor es tuyo Ya hay luz de cumbiamba Y formándose solo los bailadores Llevan a ser más prendidas Y hoy es de madrugada Colpe de tambores y un grito alegre Donde bailar la cumbiamba Esa tradición De un folclor alegre que le da luz y belleza A mi tierra colombiana Esa es la cumbiamba Y el sabor la canta porque le hace dar la sensación de bailar la cumbia colombiana Vamos a bailar la cumbia, cumbia colombiana Vamos a gozarla, la cumbia colombiana Vamos a bailar la cumbia, cumbia colombiana Vamos a gozarla, la cumbia colombiana Música Y son Frank Huerta y su conjunto hoy en esta noche. Bienvenidos. Y ahí quedó. Y ahí nomás. ¿Qué tal? Como cada semana, un grupo diferente, un grupo de calidad. ¿Por qué gritas? Con su pinche madre, es otro pinche pedo. Mi compadre Frank Huerta y su conjunto. Se le voy a dar vuelta un huevo para ver si lo va a hacer. Con su pinche madre. ¿Qué nomás? Ya me vieron que ando chonguda. Para que me vean que también me peino. Mi chavadita aunque quiera agarrarlo así. Dime refí tres veces. Para que me agarres así la corredora. Era así afuera mi compadre. Mi compadre Frank Huerta y su conjunto. Que ya estaban desde cuándo y desde cuándo. Que sí, que no, que sí, que no. Y luego se le ocurre morirse a mi tía. Y le tuvimos que cancelar. Pero Dios no tenga su propio lugar. Sí, va. No, pero los compañeros aquí están con todas las pinches pilas. Así es, bien prendidos los vatos. No se recuerden, vamos a reventar las redes esta noche. No grites. Un pinche mando con Mare. Vamos a reventar las redes. Esta noche en el mejor programa de streaming. Tonche Live aquí en los Curios Vallenatas. Tonche, bájale, bájale el volumen de riff. Eh, no me dejan las pilas. Si tú ves que tú me dejan pilas. Cuállate, no digas, no. Venía, venía, venía. Vamos a ver con todos. Raza, pues ya sabes, compartan esta noche. Venías, venías con todas las pilas en el autobús, ¿verdad? Sí, pues ven acá. Raza, compartan esta noche porque venimos. Esta noche como todas las noches, así es. Raza, den muchos saludos. Y recuerden que tenemos ahora, este, la programación ahora que vamos a estar reventando las redes. Y recuerden, no se pierdan todas las transmisiones que tendremos en transcurso de toda la semana. Gracias. De lunes a domingo, aquí, en On The Mask, en el mejor programa de streaming, Tonche Live. Los Curios Vallenatas. Tonche Live. Tonche Live. Eh, Raza, tenemos muchos saludos. Eh, saludos para mi compadre Capechano, que se le vio en la muela. Ya no comas. No, que iba a venir, ahora viene. Bueno, pérame, sí, no vieneme. Puro pedo, el puro pajaron algón, compadre, de veras. Ay, yo que iba a venir, no vieneme, puro rollo. Eh, saludos para quienes, mi compadre, saludos para, bueno, mi compadre, Julio López de Capechano. Saludos para Santoro de la Cumbia, presente. Eso, compadre, saludos para Brenda, Brenda, que chereño, saludos para ella. Saluditos para toda la gente que nos está escribiendo, saludos a toda la gente de Venado San Luis Potosí, saludos a toda la gente que nos ve en Honduras, eh, tengo muchos amigos de Bolivia también. Eh, hay mucha raza. Ya me están haciendo internacional. Están los rankings internacionalizando. Al rato que baje de estos kilitos, me voy a ir a hacer un calendario en la playa. Te va a hacer la lipo. Me voy a hacer la lipo, la lipo pótamo. Uy, te va a hacer lipo pótamo porque, no. No, estoy trabajando, para eso estoy trabajando un chingo para hacerme una lipo, para hacer, ahora sí, acá. Voy a salir casi, casi en puro pinche bikini. Chinga su madre. Ay, pues, hey, queremos dar saludos a toda la raza de Venado que nos atendieron muy bien este fin de semana. Siempre nos atienden bien, no, nada más este fin de semana, rifi, siempre que vamos. Cada vez que vamos nos atienden muy bien. Saludos para, para Prima Tere, saludos para Baldo, saludos para, para la tía Tina, para la tía Cuca, para... ¿Cuál, Aldo? ¿Para Aldo? Aldo. ¿Cuál dices tú? Yo digo el otro. Ah, hey, saludos para mi vecina, este, para Guille y para Jorge, porque usted está mi hierro, necesita que nos mandara saludos. Sí, ah, quería decirles, oigan, si estoy gordita, pero no estoy tan gorda, es que dijo Guille, eh, Yuri, siempre te veo y sales bien gorda, le digo, es que sí estoy gorda, sí estoy gorda, pero no, tampoco tan bañado, Tonche le pone mucho pinche filtro a la cámara para yo verme fuera así, bañada, pero no estoy tan gacha todavía. No es por nada, pero mi compadre, la mejor producción, Tonche Live, era, producciones, Tonche Live, ahí la bajas como que para que te quede más floja, pero nada, está gordita, agregas que no. Sí, estoy gordita, por eso el rifi ya no me carga. Dije tres veces, digo, perra de mi nombre. Saludos para mi compadre, Luis Tello, saludos para mi compadre, Luis López, saludos compadre, era toda la raza, para que le importan a ustedes, ¿qué le importa a ustedes? Ah, que la chica. Que chingos te importa, güey, dice. Ah, saludos para Kevin. ¿Qué le importa? Ah, saludos para mi compadre, este Kevin de Honduras, que tiene novia, ah, ya había hablado, chico, no, perdón. Ah, dice Cano, Cano RG, Julio López, la muela y la rodilla, ya también anda marido de la rodilla, compadre, aguas, porque ya no hay refacciones de su tipo, eh. Ah, me compadre, ya no hay refacciones, tengo que poner puro deseo de rosca. ¿Quién más? Dice Luciano Sánchez, saludos a mi hermano Juan Javier Sánchez, que toca la caja, la caja de muerto, qué chingados. Bien, exacto, saludos, compadrito, eh, saluditos. Ahí está, ya le contestaron, ya le contestaron. Saludos a mi compadre,atory comunión de la caja, que está bien guapo, de parte de Carlos, ah, por qué ahí, ah, no, 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 ya me echaste todo tu t ATP, no es la baba, mira estoy sudando, no es la baba. Y ya me dejó con el monitor aquí ¿Aquí vas? ¿Dónde está? Venga, venga De veras No te me duermes ¿Qué le diste? ¿Qué le diste? Es que me he encontrado las pilas No le dejo las pilas Es que sí Dame las pilas No me se me duerma El pinche autobús Una vez que desde las 9 de la mañana Se va bajando el autobús Desde las 9 de la mañana que se subió Pues cómo no, estoy toda la pila Yo ando desde las 7 de la mañana en chinga ¿Tú crees? Saludos para mi compadre Saludos para quién? Para los dos de Nuevo León Ah, para ellos Saludos para mis compadres Saludos para Juno Rivera Saludos para él Sí, cómo no ¿Para quién más? Para toda la gente que se está escribiendo Para Federico García Saludos a Mónica Ok, para ella Saludos para mi primo Chino Para ella, para Mónica Sí, ya tú estás clara Tus niños Saludos a toda la gente No va a caer Y con toda la chinga Ya están pensando Me están chingando Me están chingando ¿Saben qué? ¿Saben qué? Yo leo parejo Leo, leo parejo Oye, el micrófono trae un pelo ¿Quién sabe quién chingó? Lo uso y dónde se lo puso Era, era, era Y chino Para acabarle de chingar Oye, pues sí Pues eso es raza Pues recuerde Tenemos gracias a toda la raza Que confía en nosotros Gracias por compartir Y gracias a los nuevos patrocinadores Discúlpeme No hemos podido hablarles Pero Este La próxima semana Ya los tenemos con nosotros Ah, quiero mandar un saludo Para la comadre Que cumpleaños ¿Cómo se llama? No fue la comadre Fue su vato Ah, fue tu cumpleaños Fue la que nos habló Fue la que nos habló ¿Quién cumpleaños El domingo, pre? Iker A mi compadre Iker Que es mandilón El matador De la podóloga Del PUC Así está con madre Porque el Griffey Anda con todo No soy su día No, pinche No vi todo Vi en pilas Bien pilas Bien pilas Bien pilas Oye, pues vamos a escuchar El grupo ¿Cómo ves? Porque la gente Nos está viendo Y a ver Ya me están rayando La madre acá en Inbox Que me calle el hocico Y que los deje tocar Ellas son Ándale Ahí está Mi compadre De Fran Huerta Y su conjunto Venga de ahí ¿Y esto es para gozar? Yo compro un trajecito Pa' que vayas a bailar Yo te compro un trajecito Pa' que vayas a bailar Vamos pronto mi amorcito Que la cuya va a empezar Vamos pronto mi amorcito Que la cuya va a empezar Yo me voy a parrandear Con mi camisa rayar Llevo mi rula fila Con mi camisa rayar Mi sabal que atrapunta Con mi camisa rayar Mi sombrero a la parada Con mi camisa rayar Con mi gol y amarrar Con mi camisa rayar Tengo ganas de bailar Con mi camisa rayar A la feria voy a gozar Con mi camisa rayar A mi me gusta tomar Con mi camisa rayar Con mi camisa rayar Con mi camisa rayar Eso sí Oye mero Rosa Los timbales de moda Eso sí Mientras las cejas Anthony Ya compré media de ron Poneme tus llamas Ya compré media de ron Poneme tus llamas Para ir al parrandor Con mi camisa rayar Para ir al parrandor Con mi camisa rayar Yo me voy a parrandear Por mi camisa rayar Llego mi truma a filar Por mi camisa rayar Mi sabal que atrapunta Por mi camisa rayar Mi sombrero a la parada Por mi camisa rayar Con mi gol y amarrà Por mi camisa rayar Tengo ganas de bailar Por mi camisa rayar A la feria voy a gozar Por mi camisa rayar A mi me gusta tomar Por mi camisa rayar Con mi nena parrandear Por mi camisa rayar Eso sí, el ritmo y el sabor. Ese es el pasito que le gusta. Oye, María Reina Martínez, en Valle de Santo Domingo, en la 34 Colombia. Y el señor Jacinto Luna Leso, mis padres queridos. ¡Oye, Jume! ¡Oye, Jume! ¡Oye, Julio López! ¡Báilalo, báilalo! ¡Rico, sabroso! ¡Roberto Sánchez! ¡Y Sayuri! ¡Dónde está el ritmo! ¡No, no, 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 no! ¡Rico, sabroso! ¡Rico, sabroso! Ay, qué rico Eso, eso, eso Sigo volviendo los temas Hoy en esta noche bonita Vámonos con esto A ritmo de cumbia Y dice así, compadito Cumbia Eso, 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 eso Al estilo de Fran Huerta Y su conjunto Comparito Y esto dice así Así ¡Sí! Traigo mi mojito y le piqué terciar Como hable más sabanero Traigo mi mojito y le piqué terciar Como hable más sabanero Hasta fiesta no me podía quedar Porque soy cumbiambero Hasta fiesta no me podía quedar Porque soy cumbiambero Porque soy cumbiambero ¡Hueva! ¡Hueva! Eso Oye, eso es Fran Huerta Y su conjunto Bueno, y ahora ¿Cómo se replica ese alegre, compadito? Irra ¿Cómo suena ese alegre bailando? Eso Oye, irra Eso ¡Hueva! 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 ¡Cumbia! ¡Hueva! ¡Hueva! Y eso es cumbia, compadre ¡Hueva! ¡Ay! ¡Hasta pueblo nuevo! La familia Sánchez Villarreal Blanchamela coletanera, blanchamela ya Blanchamela coletanera, blanchamela ya Soy un tambor ya sonar, ay el cincelejo Soy un tambor ya sonar, ay el cincelejo Soy un tambor ya sonar, ay el cincelejo Goza el ritmo, eh, 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 eh Goza el ritmo, eh, 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 eh Anda legume, goza la cumbia, que las hojas andan Comparito Vicky, como se baila en Colombia, compárense Un pasito con peamero Y el pasito de mi copa, Miki, en Colombia ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Eso es! ¡Francueta y su conjunto! ¡Francueta y su conjunto! ¡Muy bueno! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Liriana Villarreal! ¡Allá en Pueblo! ¡Y la señora Guadalupe Sánchez! ¡Ah! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Con todo el flow! ¡Venga, yay! ¡Eso, pinche! ¡Ey, yo no más! ¡Ey, pinche pedado! ¡Porque no era pinche raro así de camate! ¡Este estaba olvidando el pinche sombrero! ¡No me andan comiendo pelas! ¡Ay, quiero mandar un saludo para mis grandes patrocinadores! ¡Que son! ¡El primero es Serrana! ¡Mi tienda va a quedar! ¡Y no más! ¡Qué chulada! ¡Eh, Serrana! ¡Mi tienda vaquera! ¡Párate, párate! ¡Modéláselas! ¡Eh, mira! ¡Aquí está! Patrocinador oficial, mi tienda vaquera, ¿eh? Te viste de pesa cabeza, ¿eh? Serrana mi tienda vaquera tiene varias sucursales. Tiene Serrana Sendero La Fe, Serrana Sendero Podaca, Serrana Plaza Los Aulet, Serrana Plaza Pistas Anáhuac y Serrana Allende. Tenemos varias sucursales y tenemos varias variedad, lo que viene siendo botas vaqueras. ¡Mi nomás! ¡Qué chulada para dama y para caballero! Aparte tenemos que son hebillas, tenemos fundas para celular, tenemos cintos, tenemos pantalones, camisas, sombreros, todo estilo de bota vaquera. Si tú quieres un estilo vaquero, te lo ponemos como tú lo quieras. ¿Sabes qué? Yo quiero ese estilo. Te lo ponemos como tú no lo pides. Te lo fabricamos al estilo que tú quieras. Igual el sombrero, ahí planchamos sombreros, tenemos varias ofertas, varias promociones. ¿En dónde más? ¡En Serrana! ¡Mi tienda vaquera! ¡Eso! ¿Quién crees que más tenemos? Oye, perrillonas, con todo, voy a decir que me voy a salir yo del aire. Tenemos Mariscos Betos 2. Mi compadre Betos, una chulada. Si quieres ahí ir a ver con mi compadre, es en la Avenida Colombia, allá mi compadre puedes encontrar varias comiditas bien ricas. Del mar a tu paladar. ¿Qué viene siendo? La camarón con pulpo. Viene siendo el caldito de mariscos. Él vuelve a la vida, una mojarrita, sopa de mariscos. ¡Qué chulada! Que la semana pasada fuimos a darle de ahí a mi compadre Rubén, mi compadre Buc, fuimos de aquel lado. Fuimos a darle un buen batia don. Mi compadre Mariscos Betos 2 trae calidad de comida. Para toda la raza que quiera lo que es la comida Mariscos Betos 2, ahí mi compadre, nada más en Avenida Colombia. Esa es la colonia... ¡Ay, se movió la colonia! Pero es antes de llegar a la Avenida Monclova, en Termina Dirección, pero ahí con mi compadre Betos 2, sacas de todo la comidita para todo que ande crudo. Mira, directamente con mi compadre. ¿Quieres una chévecita? Ahí con mi compadre Betos 2. Así es. Del mar a tu paladar, mariscos Betos 2. ¡Eso! Estoy enojada, estoy bien sabronada con el compadre Betos. ¿Por qué? No, en su salabuacio cuando lo vea. Mira, compadre, yo tengo una mira, estoy en... Dada a lo que le sigue. Dice que no invita tóxicas, dicen. Me vale queso, yo me invito sola. Yo no como que me... ¡Eh, por la raza! ¡Y por la raza de García! ¡García Siri! Tenemos... ¡Alitas, la villita! ¡Eh, mi compadre es ahí con la alita, la villita. Tiene varias, también varios sabores. Viene varias, hay alitas, hay bols, hay hamburguesas, hay promociones. Tiene los tónderes de pollo en 99 pesos. Los boneles, García, en 89. Es que son moles, pero ahí en García son boneles. Las alitas, la promoción que tenemos, una de 79 pesos. Tenemos una chulada, tenemos la picosa, la habanera, la barbecue, tiene la original. Tiene hamburguesas, este, al carbón. Es que en la avenida Hacienda del Sol, es en la colonia Villa Darkly, sector Valle. Antes de llegar al arco, una cuadra antes, ahí está con mis compadres en Hacienda del Sol. Esa navidad, Hacienda del Sol, exactamente la hora de Hacienda del Sol. Usted, usted búscalos, está sobre la avenida, ahí está su pinche letra. No tiene, pierde. Llegas al arco del héroes, una cuadra antes. Ahí está con mis compadres en la villita. Por eso, estoy diciendo, caminando a la avenida, de tu lado derecho está su pinche letra. No, no, ¿qué te pasa? Allá, en García, hay muchas tiendas queriendo copiar alitas la villita. Pero, no les llegan. Como una, la única, alitas la villita, ¿eh? Así es. Ellas son las únicas. Así es. Esa que te echa plop, pues, flores, plomo y todo el pedo. Oye, ¿qué le vamos a mandar saludos? Oye, dice Rubén Pérez, saludos para los dos de Nuevo León. Saludito, Rubén. Para los dos de Nuevo León, así dice. Eso. Oye, y la raza para que compartan, compartan, compartan. Igual mándanos un mensajito para que quieran una rolita. Igual se va pasando con mis compadres. Ah, ya le corrigió. Oye, saludos para los nuevos de Nuevo León. Los nuevos. Ah. Yo los quiero conocer, si están nuevos. Pues, son tiernidos, estamos ríos. Padre, Eduardo, niño. Cuéntanos. Saludos para Rodo y Betty y toda la pasión, este, de dinastía en Monterrey. Es que escribieron mal. No, sí. Eh, quiero mandar todas las saludos a la raza de García porque estamos acá. Quiero una pregunta. También que me mandó mensajes hace rato, mi compadre de la, de la, de la, de la, no sé de carros, ¿puedo decir? No puedo decir que es la Nissan, pero para mi compadre Luis. Para mi compadre Luis, para mi compadre este, Joss, ese mero y Joss. Para mi compadre para, para Jona, para Jona, DJ Jona, DJ Jona. Quiero mandar eso también a mi compadre DJ Texas, eh, la mejor, eh, las mejores opciones. Estoy en el chisme, estoy en el chisme, estoy en el chisme aquí. ¿Tejas? ¿Díjeta qué? Eh, no, no, tú, tú sigue, tú sigue. Tejas, eh, mi compadre, mira, si quieres, eh, iluminación, el mejor audio y todo. No, no lo menciones porque también estoy encabronada con ese güey. Porque, mi compadre DJ Texas. Está mandando un inbox. La manda por teléfono es al 811-639-3596, 811-739-3596. Hable, mi compadre, para todo tipo de eventos, bodas, quinceañeras, este, eventos sociales, a lo que gusten. Dile su madre lo que caiga, este güey toca de todo, en todo tipo de eventos sociales. Y recalcamos, es mi compadre DJ Texas con J y con Z al último. Es un chaparrito peloncito, así que no vale queso el güey, pero toca con madre. Yo se lo recomiendo al 100%. Y también nos vamos a también producciones. Él te manda lo que viene siendo, tipo, todo lo que hiciste para tu evento. Lo que es iluminación. Lo que es, este, igual, lo que es el audio, lo que es micrófonos, lo que es, este... Todo lo que tenga que ver para sus eventos. Todo lo backline, completito, para que llegues a tu evento y nomás llegues y dirá, qué chulada. Oye, dice Guadalupe Sánchez, saludos hasta Podaca. ¿A qué? Mírame a Guadalupe Sánchez. ¿A quién es Guadalupe Sánchez? Dice Guadalupe Sánchez que saludos hasta Podaca. Ah, saludos. Saludos para la raza del Hospital San José. Sí, saludos a toda la gente que me ve desde el Hospital San José, a todos mis compañeros de trabajo, a los que les caigo con madre, a los que les caigo más o menos, a los que no les caigo, les mando un pinche beso, cabrones, porque como quiera me ven. Así es que gracias por seguirme, gracias por estar ahí atrás de su celular, siguiéndome, criticándome, echándome porras, de todo, muchísimas gracias. Oye, y también tenemos a mil producciones... No se calla este. Quiero mandar a mil producciones de audioiluminación. Voy a poner el teléfono abajo para que la raza le marque. Y también tenemos grupos, si quieres, un grupito ahí con los compadres. Luego nos entendemos con el patrocinio. Luego nos entendemos con el patrocinio. Si quieres una... No, eso no, güey. Ya que no, ya. El que me dijo, si quieres una boda y... Ya luego que hablemos, ponemos ahí todos sus logros en completo. Ahí está el teléfono abajo. Ahí está la mención. Una o dos horas más vamos a poner el teléfono en mil producciones. Al último que saque el... No. Oye, es que todos quieren que salgan ahí, pero pues es que hay que que no. Oye, tantas y tantas... Oye, y otra cosa, raza, para toda la raza, los grupos que están viendo el programa, que nos han dicho cuándo, cuándo, cuándo. Denos chancita, chancita, porque estamos un poquito saturaditos, pero vamos a tratar de mover, mover ahí unas cosas para poder darle un poquito más prioridad a los grupos que nos han pasado. Así es. ¿Y qué les parece, raza? La raza ya los quiere escuchar. Así es. Ellos son Frank Huerta y su conjunto Vega de ahí. ¡El bote! ¡Eso es! ¡Muema! ¡Muema! Ahí vamos, mi amorcito, que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare. Ahí vamos, mi amorcito, que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare. ¡Muema! ¡Muema! Bueno, yo, mi amorcito, te llevaré al decimo quinto festival en Guarare. ¡Muema! En Guarare, decimo quinto festival en Guarare. ¡Puema! En Guarare, en Guarare, en Guarare Eso, mira como la boza, rico Eso, la familia Luna Reina, en la 34 Ahí vamos mi amorcito, que te llevaré, decimo quinto, festival en Guarare Ahí vamos mi amorcito, que te llevaré, decimo quinto, festival en Guarare Fuema Olerole leeray, lerolele lei, enguarare Eso, Olerole lere lei, enguarare El Guarare sin moquitos festival El Guarare El Guarare sin moquitos festival El Guarare Y eso sí, el pasito en la corneón rica Oye, veo, el sabor es suyo, papá Oye, bueno compadre Aquí en el programa Don Shilai Voy a dedicar un pase al estilo gorro allá en Colombia Para toda la gente de Monterrey Que dice al estilo Th settings Y dice Esto es lo que me gusta ¡Suscríbete! 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 Voy a ver, y su bajito cortado ¡Eso! ¡Sabrosura! ¡Eso! ¡En Guararé! Vámonos con un tema especial para toda la gente Esto dice, el hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida Vámonos, compadito niño La caja negra, compadre ¡Eso! 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 No se pierda este 5 de septiembre Domingo, Soa, Soa, Arena, Rodeo Tiene ahí mis compadres Va a estar Puros grupos de lujo Artistas de lujo Que va a estar mi compadre Karim León Va a estar mi compadre Leandro Ríos Leandro, Leandro Leandro es otra cosa Leandro Ríos Va a estar Luis y Julián Junior Van a estar los nuevos Dicen los nuevos de Nuevo León Y van a estar mi compadre ¿Qué hemos llamado nosotros? Es que no las llego Los que, los Chava Hernández Y el, y el Cambro Sí, el cambio, el cambio Es que no se ve bien ahí en la orilla No, ya, es que me meto allá Reza, para toda la reza que quiera Allá en Arena, Soa, Soa Es que mi compadre Rodeo, allá de aquel lado La reina de Soa, vámonos, vámonos Todos estos domingos, 5 de septiembre Al mejor lugar de Soa, Soa Rodeo, Arena, Soa Oye, quiero mandar un Muy fuerte abrazo Este, y un cordial saludo A mi compadrito Dani De la Luna Cumbiambera Que siempre está atrás de nosotros Que siempre nos está regañando Que nos está pedorreando Un saludito también al Corcho Porque hizo una rifa Ah, mi compadre Corcho Hizo una rifa Este, a la cual yo colabore Porque es para una buena causa Y luego me marcó Y me dijo uno, saca unos puntillos Entonces, se hace la rifa en vivo Y este salado fue el que salió ganador Hazme el rey, por favor Lo bueno que fue todo legal Me gané el cobertor Así es Oye, también hay que mandar un saludito A mi compadre Santi Díaz Mi compadre Santi No me llevas más que a la pinche esquina Y a comprar las putas tortillas nomás Te prometo Que la próxima semana Te voy a dar 5 kilómetros Desde La Huasteca hasta Guadalupe a pie Que suma No, no, no Por torres de esta Catarina Que suma Compadre Santi Saluditos Ya lo queremos ver de este lado otra vez Ya está, ya está mejorcito mi compadre Ya la lleva, la lleva, la lleva Ya, ya Le dio el COVIDengue Ya no sabrán ni qué pedo Raza Ya se recuperó Y si es cierto, Raza No pierda la guardia No, no No bajen la guardia No bajen la guardia, Raza Porque esto está cañón Y Raza, hay que cuidarse Use gel Este, cubrebocas Y todo ese rollo Porque está ganito La sana distancia Aquí ahorita pues por cuestiones del programa Estamos así como que algo Antes de entrar ¿Qué programa? Yo uso las medidas de prevención Para que no me contamine este bicho raro Y yo no contaminarle más bicho raro Bueno, venimos así porque Entrando aquí al programa También venimos con su cubrebocas Se sanitiza aquí lo que es el programa El estudio Y todos con gel Así es Para que no haya problema Y aquí que guara, guara la cuchara Que te coge esto Que queñe Ahí está Y que que queñe Oye, quiero mandar un saludo bien especial Pero bien especial a mi amigazo del alma Jesús Ovalle Porque mira, él va llegando de su jale Y él llega y luego luego se conecta A ver los programas Los programas siempre está ahí Prendido atrás de su televisión Viéndonos Muchísimas gracias Para tu araña Para mi araña peluda Un saludo también a esta Ana Ana Celia Martínez De mi amigocha Que conocí en el supera Mi amigocha que próximamente Se me hace hondureña Es que me dijo Mándame saludos perra Y ahí están tus saludos Ah, si dijo que le mandara saludos Saludos para ella Pero comparte, comparte Y a toda la gente Que trabaja con ella En el María Luisa también Muchos saludos Muchos saludos muy cordiales También saludos A la araña pantionera De Adriana Solís Que yo sé que está ahí viéndome Y mi compadre Mi compadre César También saludos Oye raza Y topona raza Que quiera Show de Roda Infantil Tenemos La compañía Western Kid Con mejores opciones Para tus eventos Tenemos Roda Infantil Granja didáctica Paso de ponis Toros mecánicos Muras fotográficos Lo que guste Chopar adultos Despedidas Baby Chauer Y lo demás Mándame un mensajito O meta mi página Que se llama Payaso Rififi Roda Infantil Tenemos eventos Sacamos eventos especiales Eventos privados La raza Este Todas seguimos trabajando Estamos un poquito Saturaditos Pero Nosotros Damos calidad No cubrimos eventos ¿Verdad? No somos de que Ah no ¿Cuánto es lo menos? No, no, no Si no es famsa Exactamente El que va a hacer un evento Es porque tiene para pagarlo Es como que si yo le digo Al grupo Eh Quiero un evento Y les voy a decir Que de Traigo mil quinientos Traigo mil quinientos Ni para una rola Y menos porque los grupos Que vienen aquí son calidad El que usted agarre Exactamente Le marcan a mi compadre Frank Y le dicen ¿Qué onda? Este Es que quiero un evento Pero traigo Traigo tres mil pesos Y dice mi compadre Pues nomás va el de la cordillona Y de la tumba nomás Pues cinco mil pesos Va compadre Pues cállate Es que la cara quiere regatear La raza Pero raza Igual No quieran que mi compadre Los van a conocer Van a saber Qué ruido con ellos Van a saber raza Estos no son sangrones Son la cae ¿Qué onda? ¿Cuánto sale? Se acomoda Ni se callan los cabrones Desde que terminan de tocar Están ahí con el wiri wiri No escuchan No escuchan Unches vato Cabones ¡Eraza! Nos vamos con dos realitas Si les parece Dos realitas Y después Nos vamos con ellos Para que sepan De dónde son Qué onda con ellos Qué rollo Este Guara guara la cuchara Espérame Antes de irnos con el grupo Dice Marcos Fuentes Saludos a mi hermano Noé El niño Vocalista del grupo De parte de su De Cos Su hermano Cos Su hermano Ahí está Saludos Ya, ya, ya Ya hizo Ya le hizo así Ahí dijo Yo le estoy mandando su recado ¿Más para que no lo ven hizo? Sí Así le hizo Usted lo vamos con aquel lado Usted vamos con aquel lado con él Ok Pues ellos son Fran Huerta Y su conjunto Bella de ahí Y son ¡Muva! En el potero tengo mis ovegas En el potero tengo mis ovegas En el potero tengo mis ovegas Pero el tigre de la calera Se las está acabando todita Pero el tigre de la calera Se las está comiendo todita Corre, Pacheco Corre, la vieja Ahí viene el tigre de la pradera Corre, Pacheco Corre, la vieja Ahí viene el tigre de la pradera Corre, la vieja Tengo pensado comprarme mi loso O conseguirme una copeta Tengo pensado comprarme algún lazo O conseguirme una copeta Pa' acabar con al tigre malvado Que está haciendo daño en la calera Pa' acabar con al tigre malvado Que está haciendo daño en la calera Corre, Pacheco Corre, la vieja Ahí viene el tigre de la pradera Corre, Pacheco Corre, la vieja Ahí viene el tigre de la pradera ¡Muva! 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 Tú eres sabroso Upa ¡Eso! ¡Es el pasito que me gusta! ¡Arremiñate, Gume! ¡Arremiñate, Gume! Oigan muchachos, yo voy a decirles Una cosita que a mí me contaron Oigan muchachos, yo voy a decirles Una cosita que a mí me contaron La calera no había ningún tigre Eran ladrones los que hacen los malos La calera no había ningún tigre Eran ladrones los que hacen los malos Corre Pacheco, corre la vieja Le viene el tigre de la cadera Corre Pacheco, corre la vieja Le viene el tigre de la pradera Corre Pacheco, corre la vieja ¡Ya! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Cuánto soñan fuerte! ¡A! ¡A! ¡A bailar! ¡A! 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 Sabroso 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 ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡El Tigre de la Pradera! ¡Eso! ¡Vámonos con algo! Este tema está tan especial y dice así, compadito ¡Boma! ¡Eso! ¡Eso! ¡El Tigre de la Pradera! ¡Eso! ¡El Tigre de la Pradera! ¡Eso! ¡El Tigre de la Pradera! Sé que no gustas de mí, pero yo soy feliz, nomás con todo el precio Que tu pensamiento esté, me importa mal o bien, pero yo estoy contento Por eso te puse serenata, por eso te mandé un trago en luz Pa' que te regañen en tu casa, y no te pasas tan bello, hombre Yo le mandé un papelito con gusto, y me hice mi corazón rechado Es de un hombre que esté enamorado, contesta mi recaudo, siquiera con insulto Yo no he visto en verano, la vela al mar que sople Yo no he visto en verano, la vela al mar que sople Pero si me entregaron amor, pero si me entregaron amor, después de mi desloche Pero si me entregaron amor, después de mi desloche Y para la tira, Alejandra Reina Muy bien Roberto Sánchez Isayuri Ya tan tarde te encontré, yo el ojo te piqué, yo no pude evitarlo Por Dios que no puedo creer que me odies, y yo sé que en tu mirada hay algo Yo sé bien que te cortaste el pelo, porque yo te lo quería de largo Yo sé bien que tú te sigues riendo, cuando pasas y te pidoqueado Yo sé bien que cantas vallenando, y aunque dices que no gustas de él Sé también que tú lo bailas bien, y sé también que costeño y que raro La gente de mi pueblo, la gente de mi pueblo, me preguntan y dicen Que en el fondo tu dueño soy yo, que en el fondo tu dueño soy yo Lo que en el fondo tu dueño soy yo, lo que pasa es que finge Eso, 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 aplausos bonitos, sea Fran Huerta y su conjunto en Touch Life, eso Me la estoy curando de que mi compa está cantando aquí y se agacha y yo tengo que pasar Alcanza, pues tú estás hecha huevo Es que tú no sabes para qué hemos hecho las chaparritas, o sea, para algo especial No nos encargan, no batallan, no dan muchas páginas buenas de este tamaño Pero sí, compadre, pues ya empezamos de guerra, ¿se queda? ¿Cómo está pasando lo que? ¿Cómo ha estado en esa noche? Eso es mi compadre, Frank Huerta y su conjunto, ¡qué chula! Hoy les vamos a preguntar, hoy les vamos a preguntar ¿Por qué lado quieren que empecemos? ¿Por acá o por acá? Eso, mamón, no es su programa, vamos a ir por este lado Por mamón, ¿a qué fue primero? Por mamón, ¿verdad? Por mamón, ¿verdad? ¿Puede su nombre, compadre? Jorge Luna, reina Jorge Luna, ¿para dónde nos dirigimos? ¿Para allá o para acá o para acá? Ahí está ¿Quién es el bueno del grupo? Mi padrino, Roberto Sánchez Bueno, hagamos de cuenta que no vino, vamos a ir Sí, ya todo es cierto ¿Soltero, viudo, casado, eres el amante? ¡Eh, mi compadre es de García, es de García! Por los ojos de Daniel Sigue, que está así, que está chunga de tierra ya, García, no sé, güey Pero son color mierda, güey ¿Dónde está prendido? No, mames, yo no te veo ni madre ¿Qué chico, tú mismo que está prendido, ¿a qué está prendido? Está prendido Ah, que te lo pongas ¡Ah, sí, no! Pero no me dijo así Pero no me dijo dónde A ver, ese cornudo, eres el cornudo, vea, de la relación No, ¿cómo crees? Bueno, quién sabe A mí me dicen lo contrario, va a decir este güey, ¿verdad? Es que es casado Pues ándeles saludos a la comare Un saludo para Liliana Villarreal Eso, mamón, eres de los míos Que le pases el micro, yo te encargo No, no, compadre, ¿cómo crees? No, es que no más tú Mi respeto es para la dama Tonche, ¿me oye? Cinco Ahí está, no, sí, a ver Águila patudona Llamando a Tonche Está prendido, güey Tonche, está prendido Bueno, vamos No, ahí está Mira, es que mira, ¿cómo ve así? Este mamón me alburea, este mamón me alburea Por eso cejas, o sea, no tú no eres el cejas Saludos, hijos, compadre ¿Tienes hijos también? Una niña, sí Este, saludos para mi prima Que ahorita está en el hospital Este, le mando ahí, este, pues, recuperación Para mi prima, este, Lupita Reina Que se recupere Ahí está en el hospital Y para todos los Los que están ahí, este, enfermos Que se alivian Bueno, este, ¿está de COVID? Sí, está Ok, pues oraciones para ella Primero Dios, todo salga bien Y para la familia Luna Reina Ahí en Valle Santo Domingo Ya está, cobrito Si usted fue, si usted fue el amante La mujer Ya quedaron sus pichos saludos al aire Yo nada más estoy diciendo lo que es Cerro malos ojos Por eso ya engordé Para que no me quiera nadie Eso mamona Tú aplicas la que yo aplico con este güey No hombre, este, este Ahorita voy a poner una foto que tengo Acáete, no, 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 que sigue, que sigue Hoy les pongo la foto que tengo del refín calzones ¿De este lado, cobré? De este lado, mira, él sí tiene los ojos de color Esa Como este mamón que los tiene de miel y yo No, es que los tiene azules Pero como los tiene cerrados No se le ven Ahí la carpa caída Guillermo Peralta Timbalero de aquí de Fran Huerta y su conjunto ¿Soltero, casado o cobré? Casado de Escobedo, de Escobedo Nuevo León ¿Cuántas mujeres? Digo, este No, ¿cuántos hijos? Perdón Tres Tres hijos ¿No tienes tele o qué? No, sí, lo que no tiene el luz Aprovechaba los comerciales, güey ¿Tú qué sabes? Tú tienes COVID Tú tienes tres Más los regados Es que cállate Es que cállate Es que cállate Eh, caperito, este Saludos para su señora Es correcto, salud, salud Ah, su esposa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La familia para Alta Ávila Y este para Ávila Martínez y Tin Reyes de allá de Tierra Propia Ya, ¿sabes? Dijo un saludo para la esposa Marta De aquí de No se llama Marta ¿Cómo se llama, caperito? Dijo que se llamaba Marta La semana pasada que nos contactó Dijo Lucy, llama Lucy Un saludo para Lucy Es de este lado, mi compadre Ahí va, caperito, su nombre Juancho Bautista Saludos para quien ¿Para quién? Para mi familia Especialmente que siempre me apoyan todo Para ellos Con gran cariño para mi esposa Para Lupita Para Ludimar Y para toda mi familia en la 35 Y en todo Colombia Monterrey Chiquita, Colombia ¿Y no se lo olvide a uno? Pues a lo mejor Para todos mis amigos Para un paquete de salud Para todos mis amigos Para todos Los quiero bastante a todos Tuvo mucho rato Haciéndole a mi compadre Campechano Y no le mando un saludo Ah, bueno Especialmente para El señor de las transmisiones Julio López Campechano López Campechano Y todos los borrachentos de reforma Mi compadre Mario Durán Y toda la racita Que nos conoce Dios los bendiga a todos Por eso no me junto con el Julio Porque son puros borrachotes Puro borrachote Ya lo quemó Ya lo exhibió Ya lo exhibió Marley Aguilar ¿Soltero o casado? Separado Una pregunta Una pregunta No tenían un sombrero Más chiquito Para el compadre Se mamaron Y a aquel güey Le sobra sombrero Y a este le falta Pinches mamones Neta Se pasan de lanza Tenía que decirlo Tenía que decirlo Perdón Es su presupuesto Para todos mis hijos La chingado ¿Cuántos tiene? Nada más seis Hay que estar mandando Un equipo de fútbol Mi compadre Fue rápido La chingada Riffi 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 Nuestro hermano Para toda la raza De ahí de la cuadra Y todos mis amigos Músicos Ya está Salud para toda la banda De este lado ¿Quién más? Salud para quien? Para toda la familia Sánchez y Recheta Para mi esposa Y todas mis hijas Y mis hijos Y la perra que está echada Eso mamón A ver Eso mamón Porque hasta de la pinche perra Se acordó este puto Es que todo parejo Tengo una perra Y este cabrón Nació cansado No mames Sentado Y todo No si quieres Te llevo el sofá No hay pedo Tú dime Es tu programa Hoy es tu programa ¿Por qué? Es que tú tienes las manos chiquitas Por eso se hacen grandes O por qué huevón Perdón Me perdí ¿Por qué huevón? Eduardo Fuentes No, siéntese compadre Está en su casa Siéntese No hay pedo Siéntese No hay pedo Estamos en su programa Y ya está bien Islado Está nervioso Y ya está bien Tiene diaforesis Soltero casado Divorciado Gracias a Dios Es de los tuyos Es de los tuyos Es de los tuyos ¿Cuántos hijos compadre? Tres Tres Está bien Está bien Karen Diomedes de Jesús Y Nueve Fuentes Junior Karen Karen Lisset Fuentes Diomedes de Jesús Fuentes Y Nueve Fuentes Bueno, el segundo ¿Cómo se llama el segundo hijo? Nueve Fuentes No, pero el otro te dijo Diomedes Diomedes, Karen y Nueve ¿Qué significa el nombre? ¿Qué es? Diomedes Diomedes Es el cantante colombiano Diomedes Díaz Andaba pedo ese día Que le puse este nombre A su hijo Yo creo que sí Estuvo Pero como aquí Se escucha mamá Es como decir Riffiffi Ah, sí Mamastrófico El pinche nombre Vale Vale Pitos el vato Pero el nombre Se escucha chingón Se escucha con madre ¿Cuál? Estaba cantando Sin distancia Estaba sin chingón Canticante Canticante el vato A ver El huevón dijo Hay que ver Hay que ver ¿Por qué? Ah, por qué ¿Su nombre? Jesús Israel Soria ¿Soltero o casado? Casado ¿Cuántos hijos? Cuatro A su pinche madre ¿Ustedes de cajón? ¿Tienes cuatro o tres ¿Y no es el grupo? No, si estaba huevón el vato Llega el vato Dijo Oye ¿Tú no quieres dar grupo? Sí ¿Cuántos hijos tienes? No, tengo tres Ah, sí, las armas No, es que me tengo uno No, tú no, güey No tengo tres Un saludo Para mi esposa Daisy Elizabeth Nelson, Rancés Cruz Y Vanessa ¿Qué tal? Familia Soria ¿Y los regaos? ¿Y los regaos? ¿Los regaos no hay regaos? ¡La verdad! ¡La verdad! ¡La verdad! ¡Ya mordió! Ya van listos pitos ¿De Matehuala, güey? ¡Ah! No, no, no De Matehuala aquí no vamos a andar hablando Porque este tiene una carne seca por allá No, no, no No le muevas ¿Cuándo les haré este pinche perro infiel? ¡Cállate! De Matehuala Último vamos con mi compadre Último vamos con mi compadre De este lado Compare su nombre Estamos en tu programa, no hay pedo No, eh Vamos a preguntarle todo Le vas a mandar la chinga Un, dos, tres Chingue su madre el que pierda Un, dos, tres Chingue su madre el que pierda Pero te dejo por mamón Bueno, primero que nada Muchas gracias a todos por la invitación Aquí al programa, gracias a ustedes, a toda la gente De las redes sociales Ahí que me siguen, Fran Huerta y su acordeón mágica Al grupo, Fran Huerta, ahí para que lo busquen Y a toda la gente, de verdad, de todo corazón Bendiciones, saludos a mi Comparito Campechano Que siempre está apoyando ahí, saludos a A toda mi familia A todos y a ustedes por la invitación A toda la gente que nos está viendo, saludos y bendiciones Que son muchos, pero saludos a todos Saludos a todos Para el soltero casado Con novia, con novia Pero cuánto dios con la novia? Un mes, ah, no mames Un año, un año y cacho Saludos a tu madre, comadre, Claudia ¿Cómo estamos? ¿Cómo, Claudia? ¿Usted es Claudia? ¿No es la que vino? Pero, pero, comadre Ah, no es tuya, no es tuya No es tuya, no es tuya No, a ver, yo quería decirte ¿Dónde está? Acá, perdón, acá La de esta Del día que fue el güey a la casa ¿Dónde la dejaste? ¿Dónde la dejaste? ¿Te acuerdas que piste con Claudia, güey? Mira Llévale a Claudia, llévale a Claudia tu chingadera esa A ver, tú se la lleve a la cordillosa No prometas Entonces, soltera, compadre ¿Y cuánto llevas con novia, más o menos? No, un año, un año y dos meses ¿Y no hay planes de boda todavía, no? No, no, no Nada más hay sacada de punta Pero boda todavía, no, no mames Espérate Espérate, nada Pura bonita, nada de nada Ahora sí, ya podemos nosotros proyectarnos Nombre, dirección, estado civil Teléfono, correo electrónico, Facebook Todo, compadre, por favor Mi nombre es Roberto Sánchez Este, aquí integrante de Fran Huerta y su conjunto Y quiero mandar un saludo a varios que ya dijeron Como Campechano, Nando de Saltillo Mucha gente que nos conoce Que son varios y no podemos dar nombres Gente de Matehuala, de San Luis Y muy pronto ahí por Reynosa también Eso, compadre Y un saludo para la familia Huerta Y varia gente que nos conoce Compadre, ¿cuánto lleva la agrupación, compadre? Pues, así fácil Pues desde que Fran tenía 14 años Que empezamos 13 años ¿Veis? 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 ¿Es su papá? 24 24 años Se da mamorrillo, güey Bueno, la agrupación ya tiene Desde que Fran tenía 14 Pero han estado cambiando integrantes Y ahí vamos, terqueando Eh, y me encanta porque Primero, el mamorrillo se me lo mandan para adelante La morrita, la morrita Lo mandan para adelante Lo mandan para adelante, Riffy Lo mandan para adelante Y aparte lo ponen a que se empine O sea, está viendo ¿Tú eres el único soltero de aquí del grupo? No, acá está el otro soltero, Riffy también Ah, es que está un soltero, sí, cierto Son dos A ver, arrúmbate porque me estás opacando aquí al vato de en medio No, arrúmbate más para allá ¿Cuál? El chico de aquí, de aquí mi compadrito Eduardo Hoy sale regalado A la morra, a la morra que marque ahorita Aparte de que se lleva sus tres botellas de finca Telles Que todavía no la promoció No se lleva el compadre Aparte, pilón A ver Trabaja 24-7 Miren, carita, puro pinche perfil italiano Y estamos ríos Mamado, aparte mamado el vato A ver, espérame Estamos ríos, aparte tiene 24 años Ven, compadre, ven, ven hasta por acá ¿Dónde? Bien infiel, digo bien Yo les digo, chicas, espérame ¿Los cuadros? ¿Los cuadros? No, no, no Pero está bien, ¿eh? Está bien Es que ajá, es que esta es la lavadora, no es el lavadero A ver, volteate, compadre A ver, ¿qué tal andamos de nalga? Chinga Ay, perro, si hay nalga A ver, quítate, Riffy No, chicas, espérate Mira, uy, papá Ahorita que Riffy no me dice nada Pero no, espérate Cierren, cierren la puerta Le robaron las nalgas Y me compadre No, si dan algo Las tiene bien duritas, chicas Yo que a ustedes le atoraba Teléfono, compadre La vida del teléfono Ay, güey, ¿cuál es? El tuyo, güey El tuyo 81-18-6-2-7-4-7-1 No es fuentes Para ti Este vato se va Este vato se va con tres botellas de finca Tellez A quien hable ahorita En las redes sociales, compadre Frank Huerta y su acordeón mágica Y en el Facebook Frank Huerta Proyectos que vienen aquí adelante, compadre Bueno, estamos pendientes Por grabar un disco Primeramente Dios Ya llevamos mitad de canciones Nos faltan otras siete más Y primeramente Dios Ahí lo estaremos publicando y promocionando Y pendientes ahí en las redes sociales Claro, para todo tipo de eventos Contrataciones, parrandas De cualquier género de la música colombiana Parranda, cumbia, paseo romántico De lo que gusten El 818-082-86-20 Otra vez, otra vez Otra vez 818-082-86-20 ¿Otra vez? ¿Otra vez? 818-082-86-20 ¿Por qué usted lo pidió? ¿Por qué usted lo pidió? ¿Otra vez? 818-082-86-20 Ahora, para la gente que está Que tiene cierto retraso Avientaselo de atrás para adelante Es que de aquí no habla todo tipo de gente, compadre Algo quiere agregar el compadre de García Yo no veo que quiera hablar Pero tú no te callas No, de San Nicolás No, pues para la gente ahí de San Luis Todos los clientes ahí Que vamos a andar por ahí Próximamente fueras Ahorita no podemos por la pandemia Pero ahí estamos ahí Comparito Juan Aguerta Ahí para las salidas fueras Ahí tenemos ahí pendientes Pero como dicen los eventitos privaditos Como quieran, ¿no? Sí, claro Ahí en parrandas y todo Eventos familiares, fiestas, todo Con sus debidas medias de Sí, ahí con mi hermano, Frank Huerta Ahí Hermano Si se parece En los ojos, mira Checa los, checa los En los ojos, en los ojos, mira Ahí va Ahí, ahí, la vuelta allá Claro, claro Ahí en aquella, allá Ahí está uno ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos canales tienes? Tengo Ahora va Riffy Un hermano y una hermana Un hermano, o sea, es este güey Riffy, van a checar los ojos de Frank Sí, se parece Sí, se parece a No, sí se parece a los ojos, mira Es que si los toman Si los toman Si los toman Un, dos, tres Me duermo, me despierto Me duermo, me despierto Ustedes echan a la canción Mi compare, echan a la de La de su orullo El único negro es el tuyo No, este güey que sí Ven ¿Cuánto tienes? ¿Tienes tres? Pero sí, ese güey Sí, ese hijo no ¿Has dejado? Ese es el pinche adoptado A huevo, ya Ese es un calzón de licra Huevo quiere entrar el puto El a huevo quiere ser de la familia Mi hermano Frank Ese es barbero, güey Mi hermano Frank Iba a decir una palabra Pero no puedo Oye, Riffy Al chile que tú andas cagado Esa pinche mosca Desde allá te viene siguiendo, güey No, es que a lo mejor Fue el pedido de Salvi Viene siguiendo la chica Viene saliendo Viene zurrándome Eco, perrito Entonces, próximamente Eventos que vengan aquí adelante Claro, primeramente Vamos a tocar el sábado Lo que es viernes, sábado y domingo Vamos a tocar en eventos Privaditos Privados, familiares Allá lo que es en Escobedo Guadalupe Andamos en toda área metropolitana Y fuera de Monterrey también Y que sepa la raza Que realmente Que no son sangrones Que son de repente Es que se acomodan Según el presupuesto Tienen la cara de mamones Pero no lo son Me consta Yo lo recomiendo Ampliamente Saludos para mi comparito Tata Ahí de la Felipe Carrillo Seguidor Para todos los seguidores Ahí que están viéndonos Y bueno, sí Como tú dices Andamos en parrandas En eventos privados En eventos familiares Ahí para que Nosotros nos acomodamos Al precio A la gente ¿Tata ya se alivianó o no? Ya, ya se alivianó También un saludito Al compadre Dani De la Luna con Biambera Porque fue el que estuvo ahí Chinga y jode Bárcales Y otra vez Pinche calzón Un saludo para las agrupaciones Que también nos conocen La Luna con Biambera Los Guayú Y varios por ahí andan Para los de la Felipe Carrillo Para Memín Meléndez también Todos de Escobedo ¿Algo más que quieran agregar? ¿Rosa? ¿Nada? ¿Nada? ¿Usted compadre Ya se terminó A proyectar bien Para las viejas Y todo el pedo? Estamos a la orden Para el reality Para el reality Que estén pendientes Ahí en la red social Ahí este Porque primeramente Dios También andamos en Lo que es festivales Vainatos Concursando en Colombia Este Y ahí para que estén pendientes Muy pendientes ahí De todo ¿Pero es un país Que tienes ahí ¿Habó algo Un Una experiencia más efectiva? Sí De hecho Este Bueno Hemos ido Representando Al país México Allá en Colombia Voy a ir para hacer Colombia Cinco años ya En diferentes tipos De categorías Categoría profesional Juvenil aficionado Y internacionalmente Lo que es Se hizo un concurso virtual En Bogotá Colombia Y sacamos el segundo lugar Eso mamones Muy bien Así es Bueno algo más Que quieran agregar Raza Proyectense Ahora Callen para siempre Porque la gente Los quiere seguir escuchando Para esta perra Bueno Yo quiero que damos un saludo Especialmente para El mon Que vive el parrandón Y para el tata Que nos dijeron Que le mandamos un saludo Y a toda la receta Que nos apoya Gracias Porque por ustedes Estamos aquí Echarle ganas Al cien por ciento Eso mamón Entonces que ¿Esa vienta la que le gusta A mi viejo o qué? Eso Frank Huerta Y su conjunto Venga de ahí Vámonos Eso Y dice así Y esto dice así Con parito Para toda la gente De Monterrey Y esto dice así Vámonos Ahora viene lo bueno Eso Estas notas melodiosas Que suenan De ese acordeón Es pa' que lleve ese son De esta charanga sabrosa Que bonita inspiración Dicen las muchachas nuevas Lo mismo dice una vieja Que sabrosa Sabrosura Hay con treinta años menos Dios mío Esto sería otra cosa Como crees a medio mundo Y con el ritmo De la costa Que buena Charanga Que suave Se va Y para todos los señores De Frank Huerta Y su conjunto Aquí les presento Mi compadito Miki Como un pasito De charanga Comparito Ándale Miki Y como lo hacía El gran Calixto Ochoa Vámonos Eso sí Oye, Crespo Morales y Magdalena Luna, en Santa Rosa Oye, Cruzito, sonido Gabriel Duarte Sonido Murillo, con cariño Esta nota melodiosa, que suena desde acordeón Es pa' que lleve ese son, de esa charanga sabrosa Que bonita inspiración, dice la muchacha nueva Lo mismo dice una vieja, que bonita sabrosona Yo con treinta años menos, Dios mío esto sería otra cosa Como grita medio mundo, con el ritmo de la costa Que bueno Charanga Que suave Se baila Y ahora, como le hacía el maestro Calisto Ochoa Somos maestro ¡Suscríbete al canal! Música Oye, Jesús Alberto Luna y Esteban Luna Ándale, Marirreina, como te quiero mucho, madre mía Música Claro que sí, compadito, vámonos con esa linda cumbia Y eso dice, las mochilas terciadas Música Y todo el mundo con la mano arriba Y todo el mundo con la mano arriba Ea, 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 ea Saludos para mi comparito Campechano López Nos estás yendo, compadito, y toda la gente de Valle del Par Y en el rancho donde vivo tengo mi amaga y de las patas coloras Y en el rancho donde vivo tengo mi amaga y de las patas coloras Música Yo no puedo dormirme Yo yo en la plaza y ya no dos sonar Yo no puedo dormirme Yo yo en la plaza y ya no dos sonar Opa ¡Epa! ¡Eee! ¡Bajé! ¡Me siento, gente! ¡Basta, cuba, sabonero! ¡Esta es cumbia! ¡Esta es cumbia! ¡Oye, Eduardo! ¡Arremíñate! ¡Eso! ¡Oye, Jume! ¡Ja! ¡En las tumbadoras locas! ¡El Sanicidio! Salgo con Ronita abajo que mi amor ¡Y sin la atención! Salgo con Ronita abajo que mi amor ¡Y sin la atención! ¡Aguérrate la pollera, mira, negra! ¡Ja! ¡El landero va a tocar! ¡Aguérrate la pollera, mira, negra! ¡Ja! ¡El landero va a tocar! ¡Ja! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ja! ¡Oye, Mario Durán! ¡Eso! ¡Báílala! ¡Otra, otra! ¡Báile! ¡Ea, ea! ¡Sola, sola! ¡Y ella baila! ¡Ah, ah, ah! ¡Suave, suave, suave, rico! ¡Así nomás! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Un pasillo para adelante! ¡Ea! ¡Y otro para atrás, compadito Vicky! ¡Bailando las cumbias colombianas! ¡Arriba! ¡Y toda la gente! ¡Saludos! ¡Y compadito Campechano! ¡La familia Huerta! ¡Para todos los del Facebook, compadito! ¡Sí! ¡Y esto es cumbia, cumbia, cumbia! ¡Colombiana! ¡Oye, servando Monsibay! ¡Eso sí! ¡Oye, el maestro Fidel Bernal! ¡Y compadito, yo quiero presentarle a los integrantes! ¡Comparito, vamos! ¡¿Cómo suena esa estufa! ¡Ahora! ¡Viva el maestro Fidel! ¡Eso, no! ¡Oye! ¡Eso sí! ¡Viva el maestro! ¡Viva el maestro! Y esa es tu madora Arremíñate Oye, Bume, arremíñate, compadre Acábala, acábala ¡Bume! ¡Bume, Bume, ah, 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 ah Ah, 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 ah Esta es la copia que levanta Hasta una calavera No te sientas de este son Y eso dice, pregúntame Y mi comparito Mickey ¿Cómo dice, comparito? Ese maracas Y un pasito para adelante Y otro para atrás Como se baila Colombia A ver, compadre Ah, 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 ah Y en San Jacinto Bolívar ¿Cómo se baila, compadre Mickey? Y no podía faltar mi compadito Omar ¿Cómo suena ese bajo, compadito? ¡Compadito Omar! ¿Y cómo cantaba el pájaro en la montaña, compadito Omar? Eso ¿Y en la guacharaca? ¿Cómo suena esa guacharaca, compadito? Esa guacharaca, cascabel ¡Huevala! 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 ¡Eso! ¡Huevala! ¡Rico! En su servidor Fra Huerta en la acordeón ¡Huevala! Fra Huerta en la acordeón ¡Y ahora va a llorar la acordeón! ¡Godzora! ¡Donde! Representando Monterrey Y ahora va a llorar el acordeón Y como suena el chillido de ese acordeón Eso Y para San Luis, Potosí Y nos vamos A Nuevo Laredo, Reynosa La gente de San Luis, próximamente Dos, lai Por ahí están pidiendo Si puedes complacer aquí A mi compadre de Cejas La cumple de San Benito están pidiendo Si lo quieres complacer Me pases un resto Ahorita se la avientan, ¿no? Palconta, palconta Hasta García Me pasas un resto Para Raúl Para Raúl, para Raúl, para Raúl Le hay en García Raúl, le hay en García Me pasas un resto Palconta de García El compadre de García Eso Eso, mamones Eso Vamos a complacerlo, compadre Palcomparito Cejas Palcomparito Cejas ¿Qué se va a hacer, compadre de San Benito? Párenme a la cámara Están pidiendo una Desde Colombia Desde Colombia Están pidiendo un merengue Vamos a quedar un merengue Para Colombia Para los del Festival Vallenato En el Cesar La Guajira Con mucho cariño Cabeza de hacha Este es un merengue Vallenato Porque se pueden todos A brincar y a saltar Al ritmo de folclor Vallenato Y esto dice Frank Huerta Y su acordeón Frank Huerta Y su conjunto Dice así, compadito Música Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierbas de olvido y dejándolo A ver si con esa ausencia pudiera Relacionar otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe He vivido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice Más vale tarde que nunca compare ¡Uba! ¡Uba! ¡Dice lo que me gusta! Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierbas de olvido y dejándolo A ver si con esa ausencia pudiera Relacionar otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde ¿Cómo sí, compadito? Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe He vivido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice Más vale tarde que nunca compare ¡Uba! ¡Operencomar! ¡Uba! ¡Merengue norteño! Y esto es Un guapaco colombiano Ahora quiero que pongan todos atención Vamos a tocar con un solo dedo, cupadito A ver Con un solo dedo A ver si siento Este Perenque Vallenato A ver si siento Con un solo dedo ¡Ah! 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 ¡Ajue norteño! ¡Bien huerta! Y ahora Ahora con cuatro dedos compadre Y eso Y ya me voy de esa tierra y adiós A ver si con esa ausencia pudieras Por relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando un martirio Jamás debo demostrarme cobarde Atratando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe He vivido soportando un martirio Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice Más vale tarde que nunca compare ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta ser la mata! ¡Hasta ser la mata! ¡Esos! ¡Los orillas! ¡Dos! ¡Hasta ser la mata! ¡Hasta ser la mata! ¡Ya ando roncada! ¡Qué chulada! ¡Nomás escucharlos! ¡Puras rolitas mamalonas! ¡Mamalonas! ¡Lo que les sigue! ¡Vamos con los patrocinadores! ¿Qué les parece ahorita? ¡Echamos las dos rolitas que la raza nos pidió! Sí, ya para despedirnos porque Tonche ya me está picando los ojos por el Whatsapp ¡Oye, tenemos una promoción! ¡Tenemos un patrocinador! ¡Miren nomás! ¿Quién tenemos aquí? ¡Finca Telles! ¡Hoy la voz! ¡Ya mal y madres! ¡Finca Telles! ¡Para todo mal! ¡Un buen mezcal! ¡Y para comenzar el día bien! ¡Pues también! ¡Rififi! ¿Con quién más? ¡Con mi compadrito de Finca Telles! Solo Calidad, el producto más puro y tradicional de México con la calidad que tú te mereces, el tradicional y sus 18 variedades de cremas, estamos con la de piña colada, la de mazapán, la de nuez, pistache, café, deliciosas al paladar y con beneficios a la salud digestiva, combaten el estrés, colesterol, los lípidos altos, en fin, tenemos la promoción, Rififi. ¡Venga la promoción! ¿Cuál es, Comare? Tres botellitas, oí la voz, tres botellitas suculentas por tan solo 500 pesos. Mira, tenemos ahorita cinco minutos, diez minutos. Diez minutos en lo que terminamos el programa. Si marcan ahorita, estas tres botellas por 500 pesos. Pero, el lozicón del Rifi se va a regalar dos botellitas más. ¡Vamos, cabrón! Así es, ese pelo. Cinco botellitas por 500 pesos en sus próximos cinco minutos. La promoción, antes de que se acabe el programa. Así es. Si nos hablan ahorita por teléfono y, este... Y marcan para pedir su promoción. Oye, ¿quiere la promoción? Ajá. Los vimos con el compadrito Rifi y Yuri y aparte con el supergrupo que llevaron, que fue Frank Huerta y su conjunto. Se llevan sus tres botellitas más dos de regalo. La promoción, así es. Tres botellas por 500 pesos. Así es. Y porque aquí, en Loculo Bellinata se dijo. Así es. Y para la raza que no alcance a marcar, continúa la promoción toda la semana, pero solamente tres botellitas de nuestro suculento y rico mezcal de Finca Telles. Y pueden llamar al teléfono 8133-87-3474. ¡Otra vez! 8133-87-3474. De lunes a viernes, de lunes a domingo. Tenemos la promoción esa. El día que usted quiera llamar, puede hacerlo. Se hacen entregas a toda la república, a domicilio y sin tanto pedo. Usted marca, pide sus botellas y directo hasta su casita. Ahorita está la promoción. Marca ahorita el programa. Son cinco botellas por 500 pesos. Por 500 pesos. Más dos de regalo. Siempre y cuando marquen ahorita antes que se acabe el programa. Fuera del programa son tres botellitas por 500 pesos hasta la comodidad de su casa. Eso. Tenemos otro patrocinador. Échatelo, Riffy. Échatelo. ¡Salsa Macha La Tejanita! ¡Porque todo va con todo! Con salsa macha La Tejanita. Bien nomás. ¿Tienes varias, varias, este, de varias salsas? Ah, sí. Tenemos varias presentaciones de salsa macha La Tejanita, que es la de pepita con ajonjolí. Está también el chile piquín en escabeche. También tenemos la de, ay, se me fue arándano con almendra, que está buenísima para las ensaladas, se la recomiendo al 100%. También tenemos las ricas salsas, este, de chirito habanero. Bien preparadas, bien fermentadas. También tenemos, Riffy, las charolas botaneras, que están no mames para chuparse los dedos. Desde Santiago Nuevo León. Desde Santiago Nuevo León no más. Ahí están esas charolitas botaneras exquisitas y riquísimas para todo tipo de ocasión. Que tiene un convivio y no sabe qué llevar. Luego, luego, marcamos a los teléfonos, Riffy, Fing. Que viene siendo el 8194-435193. Así es. 8194-435193. Ahí está, y marca con la patrona Yaneth Mireles, ella es la mera mera, le hace promociones, le hace descuentitos para sus eventos familiares. Igual sus redes sociales, que viene siendo su Facebook, como es Salsa Macha La Tejanita. Porque todo va con todo. También tenemos Tortillería Arrieta. Eres tú, puede dar nada. No, no, no. Tortillería Arrieta, para toda raza, que quiere comprar... Ah, ¿qué dije yo? Tortillería. Perdón, discúlpame, carnicería. Es que vamos... Después dice, tortillería, dice que no. Perdóname, carnicería Arrieta, espérame. Costilleros adobados Arrieta. Es que me... ¡Eh, me la cambias! Perdóname, perdóname, perdóname. Es que me dicen, tortillería. Yo por eso dije, te iba a decir, pero no te quise opacar y Tonche, Tonche se está mamando. No, discúlpame, discúlpame. Es que me están diciendo por acá, por el chichero. Ah, no, no traigo. Costilleros adobados Arrieta. Ah, dice, viene la dirección es Cabildo, número 125, Colonia Nueva, Estanzuela. Tenémonos, es 8194-47-0809. Repito, 8196-47-0809. Ahí nada más, mira, el costillar, bien padre. Costillares adobos Arrieta. Para que los pidan, los prueben, 100% recomendados. Adobados, adobados, adobados. Ay, bueno, pues es que ya ando, ya ando peda con las pinches fincas de estas Tellez. Bien los cortes, bien padre, eh. Bien recomendado, bien recomendado de parte de Rififi y de Yuri Rivera. Ay, pero quiero mandar un saludo para mi DJ Axel, eh. Un saludo para mi DJ, tenemos trabajo este fin de semana. Para mi compadre, el Conta, Raúl. Y para su mamá. El Conta, Vicky. Vicky Mamadas, saludos, Vicky Mamadas. Pues, Reza, nosotros nos despedimos. Sí, no. Nos vemos la próxima semana a las 10 y media de la noche en el mejor programa de streaming, Tonche Live. ¿En dónde más? En Locura de Vallenatas. Nos vemos con dos rolitas. Saludos a todos, saludos a todos los que nos vieron. Cuñadas, Diana, Brenda, Corcho, saluditos. Ya te vimos que tarde, pero seguro. A todos los de el Hospital San José. Ah, recuerden que el Hospital San José tiene sus puertas cerradas a nivel estatal y nacional porque llega gente de fueras. No hay lugar, estamos completamente saturados. No, Jay, no marquen, nosotros haremos público ante las noticias, todas las redes sociales, dándoles a entender que ya están abiertas sus puertas. Cuídense mucho, sigamos con la medida de sana distancia, lavado de manos y todo lo que se debe de hacer para evitar un contagio de COVID. Compare, nos dicen que si nos pueden complacer con las dos rolitas, compare, es que piden dos canciones, ¿la de cuál? La de cejas, la de cejas puede esperar, primero la de me panas un resto. Eh, compare, es que hay que decirles, compare, si pueden. Eh, compare, Fran. Nos pueden complacer con la que dicen que quieren la de San Benito, ¿cuál es la fiesta de San Benito? Y la de me pasas un resto. ¿Se puede o no? O dígame usted. Dígame usted. Claro, claro que sí. Como ustedes nos digan, como ustedes nos digan. Claro, claro. Esas están las redes. Igual, y bueno, la dice. Bueno, pues ellos son. Mi compare, Fran, Huerta. Huerta y... ¡Y su conjunto mega daily! Y esto es para ti, César. Para el cejas, compadito cejas. Fiesta San Benito. Y toda la producción de Touch Life. Y esto dice así, compadito bailadito. Con la salla de tuquita y bailando, con la salla de tuquita y bailando, donde se ha metido mi negra, cargada de su huehuita y bailando, cargada de su huehuita y cantando. ¡Huema, hey! Y esto dice... Me ve samba, coge tu mante, siempre adelante. Me ve samba, coge tu mante, siempre adelante. Hay un molito con su molito Hay un molito con su molito Es el regalo de San Benito Para la fiesta de los negritos Hay un molito con su molito Hay un molito con su molito Es el regalo de San Benito Para la fiesta de los negritos ¡Uh, uh, uh! ¡Sí, sí, sí! Un viejo talla con su caballo Un viejo talla con su caballo Está durmiendo allá en su caballo Está durmiendo allá en su caballo Un viejo talla con su caballo Un viejo talla con su caballo Está durmiendo allá en su caballo Está durmiendo allá en su caballo ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Fiesta! ¡El San Benito! ¡Ah! A ver cómo dice Ya nos vamos, ya nos vamos bailando Ya nos vamos, ya nos vamos cantando Con la salla de Tuguita y bailando Con la salla de Tuguita y bailando Con la salla de tu guita y bailando Negra Zamba, coge tu mante, siempre adelante Negra Zamba, coge tu mante, siempre adelante Un viejo talla con su caballo, un viejo talla con su caballo Está durmiendo allá en su caballo, está durmiendo allá en su caballo Un viejo talla con su caballo, un viejo talla con su caballo Está durmiendo allá en su caballar, está durmiendo allá en su caballar Esto dice, me pasas un resto, para que todos se pongan a bailar, y esto dice, a ritmo de cumbia Oye Memo, que recuerdos de esa canción Permíteme decirte lo que siento, decirte lo que siento en el momento Resulta que tienes un movimiento, que me deja casi casi sin aliento Y ese baile que tiene en tus caderas, esas ideas que me haces tú pensar Mirando como bailoteas, no exagero me quisiera acariciar Y agarra la nota de que tú me pasas un resto Ay, mira, nera, que mi amor esté tú Mira, nera, y piensa, ay, lo que estás haciendo Ay, mira, nera, piensa, ay, lo que estoy sufriendo Ay, guapa, 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 la, guapa, la, 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 la. ¡Como goza! Oye, Ernesto Corsivás Aquí presente, compa Oye, Miki, arremiñate Con la güerita más coqueta y más hermosa Dos Oye, y el payaso del rodeo ¿Qué pasó? Rifipi Mario Durán Usa Guepaje Eso Oye, Julio Córdoba La neta no sé cómo yo te aguanto Mirándote casi me da un impacto Por esos pensamientos que tú me haces Cada vez que conmigo tú estás bailando Y ese baile que tiene en tus caderas Esas ideas que me haces tú pensar Mirando cómo bailote ya no exagero Me quisiera acariciar Y agarra la onda de que tú Me pasas un rezo Ay, mira negra que mi amor Es neto Y mira negra piensa Ay, lo que estás Haciendo Y mira negra piensa Ay, lo que estoy Sufriendo Ay, guap Ay, guap Ay, guaparara 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 Lailarai Laila 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 ¡Viva! Yo, Roberto Sánchez El Duque Y la música De Monterrey Oye, Memo Que recuerdos De los M19 ¡V! 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 ¡Eso! Oye ¡Eso! ¡Ah! 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 Oye Julio César Córdoba ¡Eso! ¡El Acosti! Oye Oye Niño ¡Eso! ¡Ah! ¡Oh! ¡Abas! ¡Abas! ¡Eso! ¡Así! ¡Eso! ¡Con permiso! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Hasta la próxima ¡Ay, yo no creo!